Bienvenidos a Seas Unboxing Hoy vengo a hablaros sobre Prezi, el botón multifunción para tu Android Bueno, antes de empezar me gustaría explicaros un poco qué es Prezi Prezi es un proyecto financiado desde la plataforma Kickstarter Ya sabéis que es una plataforma que se dedica a financiar proyectos entre un montón de gente Cada uno puede donar lo que quiera y si se llega al objetivo, pues al final el proyecto se hace realidad En este caso Prezi es un pequeño botón que se coloca, como veis, en el jack 3.5mm de vuestro teléfono Y es un botoncito que responde muy bien y que nos permitirá añadir funciones extras O vincular funciones de nuestro teléfono al botón Dicho esto, vamos con su análisis y veremos cómo funciona Para empezar, fijaros que Prezi viene con una fundita de goma Esto es una funda que nos permite llevarlo siempre o bien en el llavero con este arito de aquí O bien lo podemos llevar también unido al cable de nuestros auriculares La forma de colocarlo sería muy sencilla, si este es el cable de nuestros auriculares Pues simplemente fijaros que aquí tiene una apertura, ahí veis, pues simplemente lo colocamos en el cable Y ahí se queda más o menos sujeto, ¿vale? Y lo podemos llevar ahí colgando Yo la verdad no recomiendo mucho que lo lleveis así Porque con un tirón cualquiera se va, ¿vale? Así que bueno, no me parece demasiado seguro Yo prefiero llevarlo en el llavero De esta forma es siempre más segura y no se nos va a caer Una vez dicho esto, vamos con el botón Para ello simplemente tiramos y lo extraemos de su funda Ya veis que yo lo pedí en color negro La verdad es que hay que reconocer que a pesar de que el botón es pequeñito Reacciona muy bien, ¿vale? De verdad que la respuesta es muy buena y muy sensible Así que no es nada difícil hacer los dos clics, el triple clic o lo que sea Para ejecutar cualquier función Lo que muchos os preguntaréis es si este cacharrito ocupa demasiado Y sobresale mucho del borde haciendo el teléfono incómodo o algo así En este caso ya veis que no Si yo por ejemplo lo coloco aquí arriba Veis que queda casi al parejo del dispositivo Y si lo vemos de lado o de perfil incluso podéis fijaros que sobresale muy muy poco Así que no es nada incómodo, no os va a incomodar ni tampoco se va a salir solo Os aseguro que a no ser que hagáis presión no se sale, ¿vale? Hay que tirar bastante fuerte Así que no se os va a perder en ningún caso Y en cuanto lo colocamos, fijaos como nos pregunta si esto es Prezi Lo que acabamos de insertar o bien es un auricular normal Yo le voy a decir que sí, que es Prezi Para que él esté ya atento a cualquier función que yo le vincule Obviamente para que funcione tenemos que instalar una aplicación Yo ya la he instalado Y la primera vez que la instaláis os va a pedir un código de confirmación El código viene en la caja del producto, ¿vale? Esto es para evitar versiones ilegales y todo este tipo de cosas Pero bueno, es una licencia, digamos, para utilizarlo Una vez que se activa, ya veis que es muy sencillo de utilizar Es súper sencillo, la verdad Yo le tengo puesta algunas funciones Una de ellas es, como veis, le tengo puesta la linterna Si le doy un clic Si le doy dos clics, que abra la cámara Si le doy tres clics, empieza a grabar vídeo Sin necesidad de desbloquear el teléfono ni nada Fijaos que todas las funciones se pueden ejecutar con la pantalla bloqueada Si le doy un clic, fijaos que tiene que encenderse la linterna Ahí veis como se ha encendido Si le vuelvo a dar, se apaga Fijaos que si le doy doble clic, se va a activar la cámara No importa que la pantalla esté bloqueada Ya veis que se activa la cámara Y fijaos que si le doy clic tres veces al botón de arriba Empieza la grabación de vídeo En este caso, veis que al estar la pantalla bloqueada no se ve nada Pero cuando lo desbloqueo Pues ya me sale aquí arriba como está empezando a grabar un vídeo Esto es como una especie de cámara espía Como veis, pues ahora mismo aparentemente no está haciendo nada El teléfono me lo puedo seguir manejando Utilizando sin ningún problema Pero si desbloqueo la barra de notificaciones Me dice que está grabando un vídeo Obviamente con la cámara trasera Y si lo paro Puedo ir directamente a la galería y visualizarlo El cómo se configura las funciones es muy sencillo Simplemente tenemos que darle aquí al símbolo de más Elegir qué es lo que queremos que haga exactamente Podemos utilizar por ejemplo Contenido multimedia Si queremos que haga algo relacionado con el vídeo Con la grabación Podemos hacer que grabe la voz Por ejemplo, como grabadora Si queremos que active la cámara Que envíe un mensaje Por ejemplo, al darle doble clic Pues que envíe automáticamente un mensaje De llegaré tarde Por ejemplo, a vuestra casa o algo así Que haga una llamada Si hay un contacto al que llamáis mucho Pues por ejemplo, podéis poner que hacer un clic O doble clic Que llame directamente a esa persona Podéis hacer que empiece a reproducirse Un vídeo, una canción Podéis hacer que haga el play Que empiece a reproducir una canción O que pare O pase a la siguiente canción anterior Lo que queráis En este caso, por ejemplo Voy a poner que cuando haga un clic Que empiece a reproducir O que pause una canción Y ahora ya veis Que si yo le doy un clic Automáticamente empieza a reproducir música Muy práctico en este caso Otra función que podemos utilizar Es si hay alguna aplicación Que utilizamos mucho No sé, la que sea Por ejemplo Google Keep Evernote Alguna otra aplicación Que utilicemos muy a menudo Como no sé La calculadora O algo así Podemos asociarle también Un clic Un doble clic O triple clic Para ejecutarla Yo por ejemplo Voy a poner Google Keep Que es una aplicación Para tomar notas La voy a poner que Con doble clic Me la ejecute Y una vez hecho esto Ya veis que si le doy doble clic Aquí Rápidamente me ejecuta Google Keep Podemos utilizarlo también Para activar o desactivar Funciones del teléfono Como el wifi El bluetooth Mutear el teléfono Ponerlo en modo vibración Cualquiera de estas funciones Por ejemplo Voy a hacer que activo o desactive El bluetooth En este caso Le voy a poner que El trigger va a ser Solamente un clic Así que con un clic Yo voy a activar o desactivar El bluetooth Incluso os digo Con la pantalla bloqueada Fijaros que ahora mismo Está activado Si yo ahora mismo Le doy un clic aquí arriba Automáticamente ya El bluetooth está desactivado Lo podemos comprobar Ya veis que está desactivado Si le vuelvo a dar Pues se activa Ahí lo veis Si hay un contacto Del trabajo O vuestra novia O vuestro padre O vuestra madre O alguna persona A la que llamáis muy a menudo No tenéis que Tener que estar buscando El número siquiera Podéis darle A esta función de aquí Le ponemos aquí el número Le pondríamos el número Le damos aquí A por ejemplo Que con doble clic Lo ejecute Y ahora ya Con doble clic Y automáticamente Comienza la llamada De este número Otra cosa más Una cosa que a mi me encanta De los teléfonos de Xperia Como el Z2 O el Z1 y demás Es que tienen un botón Exclusivo para la cámara Que podemos hacer clic Con ese botón Y tomar fotografía En este caso Por ejemplo El OnePlus One No lo tiene Al igual que otros Muchos teléfonos El S5 Y un montón otros Que no tienen tampoco Esta función Sin embargo Con el modo este de cámara Podemos decirle Que con el botón Simplemente toma una fotografía Y le podemos decir Que lo haga con la cámara delantera Con la cámara trasera Con las dos Que el flash Lo haga en automático Que esté siempre encendido Que esté siempre apagado Incluso podemos hacer Que la fotografía se tome Cuando el teléfono Sigue estando bloqueado Esta función De active One Screen is Off Quiere decir Que siga funcionando Incluso con la pantalla apagada En este caso Lo vamos a dejar así Vamos a utilizar El clic simple Con un clic simple Vamos a tomar una foto Y fijaos Como si yo ahora mismo Lo doy aquí Acaba de tomar una fotografía Aunque no active Aunque no active ni siquiera La cámara Ahí veis La previsualización De la foto Si nos metemos en galería Hay siempre una carpeta especial Que se llama Prezi Fotos O Prezi Images Y ahí tenéis la foto El único problema sería Que si abrimos la cámara E intentamos tomar la fotografía así Nos va a decir Que la cámara está ocupada ¿Veis? No hace la foto Entonces Yo lo que os recomiendo Realmente Es que en el botón de aquí Lo que asociéis Es el abrir la cámara Launch Camera Simplemente En vez de tomar la foto Y de esta forma Pues hacerle un clic Lo que va a hacer Es abrir rápidamente la cámara Nosotros podemos tomar La fotografía Como siempre Por supuesto Prezi también Tiene un apartado de ajustes Donde podemos decir Por ejemplo Que se muestren o no Las notificaciones Como veis Cada vez que hacemos una acción Pues pone lo que está haciendo Taking a picture O lo que sea Pues eso lo podemos quitar Para que no aparezca Simplemente Si quiere que se tome una foto Pues que se tome Pero que no me lo diga También podemos decir Que cuando hago una acción Que vibre Esto está bien Porque por ejemplo Le dais doble clic Y para aseguraros De que se ha hecho correctamente El teléfono vibra un poco Y os aseguráis De que se ha ejecutado Porque muchas veces Si ejecutáis funciones Con el teléfono bloqueado Y son de doble o triple clic Sobre todo Pues a lo mejor No sabéis Si se ha ejecutado bien o no De esta forma Sí porque vibra un poco El teléfono Y ya veis que Efectivamente Está funcionando correctamente Otra cosa Que se puede configurar Es si queréis Que la respuesta Sea rápida Lenta o normal Eso es la velocidad Con la que responde Al darle al botón Yo por ejemplo La tengo puesta en rápida Porque yo lo doy Varias veces Muy rápido Y así Lo reconoce mejor Si lo ponéis Un poco más lento Bueno pues que sepáis Que para ejecutarlo Tendréis que hacer Por ejemplo El doble clic Así de lento En lugar de así Es la diferencia Prezi a día de hoy Es solamente compatible Con dispositivos Android No sirve ni para dispositivos IOS Ni para Windows Phone Que lo sepáis Porque ni siquiera Se prevé De momento Que sea compatible Con este tipo de dispositivos Por si estáis interesados Sobre el precio Pues el precio Es un poco alto Vale unos 27 dólares Que vienen siendo Unos 20 euros al cambio No es un precio tampoco Muy muy alto Pero si que para el dispositivo Que quizá os puede costar Un poco costoso Si que es verdad Que hay una estrategia Que ha hecho ahí Xiaomi Que ha estado muy rápido Que obviamente A mi no me ha parecido El todo bien Porque el precio Ha costado financiarlo Ha sido un proyecto De bueno Un par de personas Han tenido que financiarlo Que empezar a producirlo Y tal Y ha llegado Xiaomi Ha desarrollado un producto Exactamente igual Que se llama Xiaomi Mi Key O Xiaomi Mi Click Lo podéis buscar también O dejaré enlaces En la descripción De este vídeo Y podéis comprarlo Por prácticamente 5 dólares 4 dólares O sea unos 3 euros Y cuando vale Prezi 20 Pues el Xiaomi Hace exactamente lo mismo Lo mismo Incluso detectan más click 4, 5, 6 Más que este Que solo reconoce hasta 3 E incluso el Xiaomi Mi Click Es compatible también Con la aplicación de Prezi Con la propia de Xiaomi Y con otras tantas Así que bueno En este caso Xiaomi está por encima Obviamente de Prezi Ha hecho lo mismo Pero mucho más barato Así que si estáis interesados En comprarlo Que sepáis que existen Alternativas mucho más baratas Como siempre Ya os digo En la descripción del vídeo Y en el foro Os dejo los enlaces Por si estáis interesados En comprarlo A mi personalmente Me parece un producto Que es práctico Pero según para quién Porque yo entiendo Que hay gente que dirá Pues menuda tontería Si quiero abrir una aplicación Ya voy yo y la abro Lo entiendo perfectamente Pero no sé Si hay gente que No sé Igual utiliza muchísimo Lo de llamar a una persona O utiliza a lo mejor La posibilidad de grabar vídeo O grabar La grabación de voz Hay mucha gente Muchos periodistas Por ejemplo Que utilizan continuamente La grabación de voz En el teléfono Pues el tener el Prezi Es darle un click Y empieza a grabar Mucho más rápido No tienes que ir a buscar La aplicación No tienes ni que desbloquear La pantalla No sé Es una forma rápida Por ejemplo De arrancar la música Si vas en el tren En el metro Lo que sea Quieres escuchar música Un click aquí arriba Y empiezas a tener música Obviamente el problema Es que estás ocupando El jack 3.5mm De los auriculares O sea tendrías que utilizar Unos auriculares bluetooth Por ejemplo O bien utilizar un duplicador De jack 3.5 Para poder meter Los dos dispositivos a la vez Ni siquiera sé Si eso funcionaría La verdad En fin A resumidas cuentas A mí me parece Un dispositivo práctico Sobre todo Si compráis la versión de Xiaomi Que os va a costar solamente Unos 3 o 4 euros Y no sé Es una función más Que podéis llevar siempre En el llavero O bien directamente Metido en el teléfono Porque ya veis Que no ocupa demasiado Así que nada Si este vídeo te ha sido útil Por favor No olvides darle a me gusta Que ya sabes Que eso a mí me ayuda muchísimo Y suscríbete al canal Para estar al día De muchos más accesorios Como este Si os queda cualquier duda Sobre el funcionamiento De este dispositivo Me podéis dejar un comentario En este mismo vídeo O bien a través del foro Recordad que podéis seguirme A través de las redes sociales Twitter, Facebook y Google Plus Para estar al día de noticias Filtraciones Sorteos Y otras cosas interesantes Que no digo en mis vídeos Esto ha sido todo por hoy Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Gracias!